Música Yo era buzo, buzo profesional, y de ahí, bueno, empecé a dejarlo porque se puso la cosa muy dura y tal. Un poco te vas orientando y empecé en publicidad, haciendo anuncios sobre todo. Música Empezó hace dos años, que fue la quinta temporada. Querían ver edificios árabes en España. Al final salió el Alcázar de Sevilla. Y luego, por añadidura, fue la plaza de toros de Osuna. La sexta, que es la que acabas de terminar ahora, pues ahí estuvimos en cinco áreas de España diferentes. Te abres muchas puertas y aprendes muchas cosas. Música A parte de que lo hayas hecho mejor o peor, pero gracias a la serie, que es tan reconocida, pues me ha tocado este año que me den el premio que está ahí. Música Siempre me ha encantado la geografía y la fotografía me ha encantado, con lo cual la conjunción de esas dos cosas es mi trabajo, básicamente. Que te den un guión e interpretarlo y ser capaz de meterte en la historia y ofrecerle al director sitios que a él le vayan. Eso es lo más complicado. Seguir haciendo películas, pues esto, de gran envergadura, que es donde realmente los retos son cada vez más bonitos. Música 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 Música